En un camión pasajero, de esos que van pa' sonorar, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojazos negros, te verás encantadora. Ahora llegando a los mochis, yo le vi buenos modales, le pregunté qué dondera, me dijo que de Nugales, que iba a Paramá y Valena a visitar a sus padres. Desde Obregón, Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para mío, y se me arrimó un poquito, pero encantará de plano, se dejó gustar un besito. Dime otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, qué importa si aquí explotan, agua aprieta o caranguea, iba para Valena, ahora voy pa' donde sea. No me traje la abrazada, a usted lo mando a algún santo, para que yo lo encontrara.